y ahora si llegamos al final de un día aquí pues decidimos invitar a la familia doña maría aunque con su propia receta así que ellos más que todo fueron las que prepararon su propia comida pero no solo la verdad con la ayuda de ustedes también porque si nos pudimos dar cuenta también todos colaboraron así entonces este es el procedimiento que se le da a lo que es la baleada ahí lo vamos a ver frijolito al estilo al estilo mi tierra al estilo hondureño catracho o no bien salvadoreño es y entonces viene y se dobla así ok entonces ya viene y se la pongo aquí a ver que baleada tan grande no y de hecho les aprendieron yo siento que aprendieron porque todas estas texturas que salieron así de los tamaños fueron por las manos de ellas porque yo de hecho casi no casi no estiré dijo son de rápido aprendizaje las chicas en la cocina así es y casi no estiré porque como les comentaba yo trabajo en esto casi casi diario verdad en mi casa entonces y como ellas me ayudaron verdad también por el problema que yo tengo también en mis huesos si hombre se complica un poco ya la edad no por el problema que les comenté de mi de la poliuminitis que yo tuve de mi niñez si usted y allá en mazate hay lugares así como que rurales no tan no no en el centro sino como así como nosotros vivimos acá en una aldea pues no yo no tengo mayor conocimiento que el centro de mazate porque por ejemplo doña cecilia vive como en un tipo aldea va alfonso sí como para ir averiguando si venden algún terreno ahí económico para poderle apoyar en en un terreno para su familia o sea porque si hablamos del centro de mazate ahí sí carísimo hay lugares así como hay un lugar que se llama san gabriel no es como una aldea este como una aldea y también hay notificaciones que abren hay notificaciones que abren así y ahí de hecho a mí también me ofrecieron uno en un lugarcito que se llama se llama la el campo de la feria creo que le llaman ahí me ofrecieron uno en en 85 mil, solo terreno, lo único que dice que había un paso de servidumbre, así había casa a los lados y al fondo estaba el terreno, como podemos ver, aquí ya vieron las señoritas como se preparan, me voy a ir a sentar con mi tortilla, continúe, ok para que le den el toque final, verdad, entonces así es como quedó, mire, ahí está, quesito, frijolito, lo más difícil creo que es la hecha de la tortilla, aquí se puede preparar con pollo y puede dar esta textura, ahorita no le voy a mostrar un poquito, puedo ver así, como quien ve un burro, un burrito, ok, y ahí lleva, pues puede llevar carne, puede llevar pollo ahí adentro, ajá, a disfrutar, ok, el otro hijo de usted si está bien dormido, si, este, como no durmió toda la noche, con la tensión de que íbamos a venir a buscarlo a ustedes, ah, ok, entonces, él, si yo no me duermo, no me voy a acostar, él no se acuesta tampoco, ahí se está de pie, y por eso, pues, ahí vi una hamaca de grasa, porque me la apestaron, ahí está bien dormido, a ratito y lo vamos a despertar, ok, querés, friquísima, vamos a ver, por acá, ya los chicos preparando también la de ellos, va, ya hay hambre, va, otra vez, la hora del desayuno la hicimos antes que vinieran ellos, ok, miren el quesito delicioso que se le agrega, y la crema también por acá, gracias, no voy a probarlo, no va a querer por Robly, bien, pero estoy esperando que las chicas de ti, te quita ya, que la preparo, no va a estar ahí, no estaba esperando que, como ella se iba a preparar la de ellos, de hecho, prepara la suya, él quiere prepararla de ellos, oh, él quiere prepararla de ellos, le dé la oportunidad, crees esta o la vas a preparar, no sé, si vos me la quieres preparar, preparamela, andan un poco desvelados, usted va, doña María, sí, hombre, porque hace como unos ocho días, fue que a mí me mencionaron de la vecina, como les cuento, ajá, me mencionaba de este programa o canal, ajá, o YouTube, como le llaman, y ella me mencionaba y me decía, verdad, que me contactara, pues a ella, ajá, verdad, y por medio de ella fue como pude llegar hasta acá, verdad, y los nervios o la tensión, igual, tal vez eso no me permitía dormir, la verdad, sí, pues, y es que para acá, venir de Mazate para acá, mucho tráfico, un poquito retirado, también, y el tráfico que es durísimo, también, y lo otro que como también cuesta, porque, de hecho, vengo lidiando con el, con el muchacho, ajá, por su problema que él tiene, verdad, y luego jalando a la otra hija, y la otra jala a la otra, y así, pues, y ella, que, ¿cómo se llama?, la que está dormida, ella, se me olvida su nombre, la futura quinceañera, ella se llama, ella se llama Karen, es que su cara está dormida todavía, Karen Valesca Elizabeth, Karen Valesca Elizabeth, y va a cumplir 15 años, como les mencionaba, ya el 2 de marzo, sí, pues, cumple 15 añotes, qué alegre, felicidades por sus hijos, gracias, que van creciendo rápido, crecen los niños, ok, entonces, y la Carmen, ¿qué dice?, ¿qué le pareció la experiencia de hacer baleadas?, pues, es algo muy bonito, que ya nos dejó ya su receta, nosotros hemos hecho las enfrijoladas, que ese es con pollo, bueno, con pollo, frijol colado, lo hemos hecho acá, se miraban poquitas y bastantes tortillas salieron, muchas, mira cuántas tortillas, te preparo una, ok, está bien, mientras termino de grabar el video, si, hombre, a los patados se les quedó como hacer una tortilla, muchis, sí, sí, aprendimos, les costó, pero aprendimos, tal vez no acomodé las patadas, pero, pero ahí van, lo difícil es la mezcla, pienso yo, la mezcla, tiene que elevar, y si uno se pasa, o le falta algo, no sale igual, y así no vimos nosotros, cuando ustedes hicieron la mezcla, ¿cómo fue?, andaban comprando, ¿eh?, yo sé más o menos, a ver, ¿qué me puede hacer una mezcla, para ir a hacer las baleadas después?, ah, sí, 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 yo me imaginé tortillas de harina, las que venden ya hechas, no, pues, no, nada que ver, ¿será que tienen diferente sabor, doña María?, de hecho, sí, porque no es difamar, dijo, porque las, las tortillas de bimbo, eh, tienen, como que son hechas a, a base de plancha, ajá, y pues, llevan bastante tiempo embolsadas, ¿verdad?, eso sí va a ser, y aquí estamos viendo que, si se pudieron dar cuenta, es la harina, uno la amasa, uno le da la textura que uno quiere, ajá, y también, si se pasa, pues, tampoco ya no tiene solución, ¿verdad?, más que agarrar otro poco y amasar, sí, pues, pero, no, no se comparan en el sentido que también son frescas, es tortilla fresca, y el sabor también, y el sabor es muy diferente, ajá, ok, así es, bueno, entonces, vean, así es como, ah, más, gracias, ahorita me voy a comer yo, nos ayudamos unos a los otros, fue una experiencia bien bonita, y, realmente, pues, que la aprendimos, aunque no sabíamos cómo se hacía, pero, sí, esta es una, una comida que, usted va a San Pedro Sula, y, ahí en el lugar de, Honduras, sí, en San Pedro Sula, Honduras, usted camina por un lugar que le llaman las siete calles, ajá, hay varias ventas, y varias ventas, así, de tortilla de harina, pues, ahí le preguntan, con qué la quiere, si la quiere solo con queso, con frijol y queso, o frijol y crema, o ya bien sea con huevo, la puede combinar con huevo, huevo con jamón, o huevo con chorizo, ajá, es muy rico, imagínese, dos tortillas de, dos baleadas, ajá, y una su taza de café con leche, para qué quiere más, ¿por qué? ¿Y a qué precio la dan allá en Honduras? Pues, eh, en aquellos días, o ya tiene ratos que ya no va, yo tengo, aproximadamente tengo 20 años, de no ir a Honduras, desde que me vine, 20 años, y, y pues, no sé cómo estará ahorita, pero hay algunos lugares, donde vale un lempira, ah, ok, hay tortillas de, así baleadas de a un lempira, pero solo es, hace 20 años digamos, hace 20 años, solo es una embarradita, así a lo lejos, de frijol, y un poquitito de queso, ajá, y esa vale un lempira, ajá, y así hay precios, y ahí, ya puede ir a vender, ¿quién? Mientras ahí, Carmencita, podemos ver de que, ya va a poner un suchangarro, creo yo, de tortillería, va a ponerles, ah, así es la palabra, que dice, va a poner suchangarro, de baleadas, ajá, lo más duro va a ser cuando, eh, digan, que vende baleadas, y van a pensar que, un par de balazos, ajá, macheteadas, también, también de la misma harina, se pueden hacer las macheteadas, las macheteadas, sí, solo que esas, son dulces, y son fritas, si pues, lleva lo que es, la harina, el royal, un poquito de sal, leche, en vez de agua, lleva leche, y azúcar, y se amasa, verdad, se amasa, y por qué le dicen macheteada, porque, usted hace la tortilla, y en medio, le hace dos, dos machetazos, dijo, y ya la echa a freír, al aceite, entonces, ya esa, se la puede comer con, así, solo así, con una taza de café con leche, también, ok, ajá, vaya que no era café caliente, aquí lo tradicional, los chuchitos, tamales, y, bastante, bastante, venden, aunque no es de acá, pero han traído la idea, las pupusas, las pupusas, también son, hondureñas, así, hay pupusas hondureñas, muy sabrosas, nosotros sabíamos que, son como, más salvadoreñas, también hay en Honduras, este, más si se trabajan con el quesillo, ajá, con el puro quesillo, y lo roco, si pues, que sabrosas salen, ajá, o el chicharrón, también, en Honduras hay un platillo, ajá, que es bastante vendible, este, la yuca, yuca con chicharrón, o bien sea la yuca con patita de coche, si pues, con el mentado piche, que le llaman aquí, ajá, solo que, se hace así guisadito el piche, y la yuca se pone a cocer, así como se coce, va, y, se combina con repollo, ajá, y la yuca con chicharrón allá, se hace este, el plato de yuca, el poco de repollo, y encima, el pedazote de chicharrón, no chinga, a como se hace aquí, que se echa chinguita, no, allá se pone el pedazo de chicharrón, y acompañado con un vaso de, fresco de horchata, ok, así es, está buena la, la gastronomía, va, quieta, me queda yo, quietaos, con un balazo, con una baleada, con un balazo, adiós pa chicos, adiós,